En la cruz Cristo Señor Te martirizaron con dolor El pueblo evoca compasión Sentimos mucha alegría Al alabarte todo el día Bella y Santísima Cruz de Mayo Así baila La sociedad de chonguinos Divino cruz del mercado Raes Patiño Vamos, vamos Glover Gutiérrez y esposa Lili Corzo ¿Qué dice el chonguino? Julio Solícerpa Y esposa Marlene Ortega Así, así Marcando el paso del chonguino Dani Aguilar y esposa Norma Caja Y no se queda tan Esther Suárez Castillón ¡Qué bonito! ¡Asá, asá! ¡Asá, asá, asá, asá! ¡Asá, asá, asá! ¡Asá, asá! ¡Vamos, vamos! Envio Inga Urbuela Y nos vamos por todo el Perú Bailando nuestra música Rolly Paulino Cuba Y esposa Jenny Vega Si o no, Santiago Inga y Esposa Feliz Cita López por Chupaca Mantengo la esperanza de ti Porque no creo en el adiós Porque nuestro amor no es el recuerdo Mantengo la vida de sentirte Porque nos quisimos y nos queremos Porque nací para amarte Mantengo la esperanza de tu vuelta Este sentimiento es por el inmenso amor Porque siento por ti Te esperaré Porque la calidad tiene nombre Es tu orquesta folclórica nacional Engreídos Engreídos del Perú De Julio Rosales Huatuco Y su representante Vilmo Paulino Cuba Bailemos nuestra tunantada Marcelino Galarza y esposa Filiberta Paulino Para el ingeniero Edgar Ramos Medina Y esposa Nelly Con elegancia Baila, baila Manuel Martínez, mi esposa Una vueltecita más Amelia Martínez Nos vamos imaginariamente A Santa Ana de Tuzzi Julia Espinosa Palacios E hijas Que bonito baila Edgar Rojas Quiriano Y esposa Adela Lozano Vamos Marcos Galarza Y Elsa Lozano Y Elsa Lozano